Miro los días al pasar Siento el sol en mi vibrar Pensando solo en ti Es algo sin igual Olvidar el presente No pensar en mañana Solo en ti Como las hojas al caer Te siento en mi desvanecer Y en este mes cual Lo que has hecho de mi Como entraste en mis sueños Te adueñaste de Dios sin querer Nada para mi tiene valor Solo pienso en tu calor Que feliz sería con tu amor Sintiéndote Todo lo que yo pude esperar No me basta parar Por caminos y sin comprensión Amando Amando OM offs y sin comprensión Primero te gustaba Casi hasta el final, como entraste en mis sueños, te adueñaste de ellos sin querer. Nada quiero ser sin tu amor, nada existe para mí, esperanzas quisiera perder dentro de ti, todo cambiaría su color, eso en ti haría más, que feliz sería con tu amor, hoy junto a ti. Gracias por ver el video.